Hola por acá, bienvenido a un nuevo video, si no me conoces es la primera vez que estás por aquí mi nombre es Ari y en el videito de hoy voy a estar realizando cuatro diseñitos, cuatro formas en las cuales puedes realizar flores con esmalte en cualquier sistema de uñas tú lo puedes aplicar en poligel, en gel, en lo que tú quieras obviamente voy a estar realizando estos diseños en muestrario y el primer diseño, la base de color va a ser negra en este caso voy a estar aplicando dos capas de color negro secando cada capa en lámpara durante un minuto para que seque súper bien los colores oscuros generalmente se deben dejar unos tres minutos para que sequen mejor luego voy a utilizar painting gel o esmalte semi permanente blanco y un pincel liner que sea así gruesito y voy a estar haciendo con un poquito de esmalte blanco como una especie de relieve de rosa la verdad no hace falta que quede perfecto creo que mientras más orgánico se vea como que se va a ver más natural y básicamente voy a estar haciendo todo esto en la superficie hasta cubrir toda la uña si sientes que te queda un poquito chueco o algo no importa como les dije mientras más orgánico muchísimo mejor la idea de esto es que te dé como un efecto de que fuese una flor una rosa abierta una vez esté listo lo que vamos a hacer con el mismo pincelito con la puntita vamos a ir como difuminando cada uno de esos pétalos hacia el centro repito no es necesario que te quede perfecto porque realmente mientras más orgánico se va a ver más bonito más natural más realista entonces lo que vamos a hacer es difuminarlo todo de esta manera y una vez hayamos difuminado todo vamos a colocarlo en lámpara durante un minuto para que seque al salir de lámpara voy a tomar una superficie puede ser un plástico una tapita y voy a pegar una gota de esmalte rojo y una gotita de base coat o base gel y lo voy a mezclar para hacer una especie de rojo traslúcido puedes usar un pincel para mezclar y para aplicarlo pero en este caso yo utilizo esta brochita vieja que está limpia luego voy a aplicar dos capas de este gel secando cada capa en lámpara durante un minuto y luego voy a estar aplicando top coat para sellar y así queda esta rosa realista realmente el rojo hace que se vea de este modo tú puedes hacerlo obviamente del color que tú quieras pero este obvio las rosas son rojas así que es el clásico y la verdad se ve muy bonito creo que le da un plus a cualquier diseño para el siguiente diseño voy a estar utilizando una base de color vialáctea o blanco lechoso voy a aplicar como siempre dos capas de color secando cada capa en lámpara durante un minuto tú puedes usar el color que tú quieras una vez seco voy a estar colocando una capa de base gel o base coat en toda la superficie y voy a necesitar aparte un puntero y un pincel liner y el color de esmalte que nosotros queramos en este caso elegí este moradito sobre la base coat sin secar voy a estar tomando mi puntero y voy a estar haciendo como una especie de flor voy a agregar primero los puntitos de este modo y lo que va a ser la base sin secar es como un efecto blooming y lo va a dispersar una vez hice mis cinco pétalos con mucho cuidado voy a estar tomando y empujando un poquito hacia el centro como para que quede la flor un poquito más marcada y obviamente esto lo que va a ir va a ser expandiéndose expandiéndose y mientras más tiempo pase se va a expandir más luego antes de que me colocar la lámpara voy a tomar mi pincel y voy a hacer como una especie como de pistilo en la flor no importa que no quede perfecto vamos a hacerlo de esta manera y con el puntero le voy a estar agregando unos puntitos arribita y si en este caso si quieres le voy a agregar este detalle para que darle como más visibilidad a la flor esto obviamente lo coloque a secar el lámpara durante un minuto y al salir en el centro voy a colocar una capita de rubber y voy a estar colocando estos balines los cuales voy a fijar y secar el lámpara para que obviamente no se muda y al salir voy a sellar todo con top coat y así de bonito queda este diseño que lo puedes recrear se ve muy bonito y realmente eleva igualmente cualquier diseño para el siguiente diseño voy a estar utilizando esta base color este esmalte color nude dos capas secando cada capa durante un minuto luego en una superficie voy a tomar esmalte rojo, verde y blanco y me voy a ayudar con un puntero y un pincel lana en este caso voy a estar haciendo como una especie de rositas la verdad siento que se vea muy uñitas diseño coreano yo no sé si a ustedes les gustan estos vídeos pero yo lo hago como para que ustedes tengan ideas para decorar y realmente son súper fáciles en fin con el puntero voy a estar haciendo como una especie de formita de flor de rosita les repito no importa que te quede disparejo no es necesario que te quede perfecto porque estos diseños generalmente así al orgánico se ven espectacular luego voy a tomar esmalte blanco con mi liner igualmente lo voy a colocar sobre el esmalte rojo fresco y voy a hacer estos movimientos como para que simule pétalos y obviamente voy a repetir con la otra florecita que hice una vez haya quedado obviamente pintadito como yo quiero que la forma esté bonita que se vea bonito voy a colocarlo en la lámpara durante un minuto al salir de la lámpara voy a estar tomando mi liner y voy a estar haciendo como que el tallo de la flor repito no importa que no te quede bien con mucho cuidado voy a estar tomando y descargo el esmalte verde igualmente con el mismo pincel voy a estar haciendo las hojitas y una vez quede como nosotros queremos como te guste lo llevamos de nuevo a lámpara durante un minutito la verdad siento que se ve muy tiernito este diseño y es súper fácil de hacer luego al salir de la lámpara obviamente lo vamos a sellar con el toco de nuestra preferencia y le vamos a secar otra vez durante un minuto y así de bonito quedó luego para el siguiente diseño voy a estar utilizando este tono como naranja intenso dos capas de color en lámpara durante un minuto voy a tomar en este caso elegí un tono de esmalte azul y voy a tomar mi puntero y voy a estar haciendo unos puntitos para simular los pétalos de la flor en este caso obviamente las flores en general tienen cinco pétalos voy a estar haciendo dos puntitos simulando los cinco pétalos y luego voy a estar finalizando con un tercer puntito que va a ir sobre los dos puntitos la verdad este diseño se ve muy bonito y siento que de todos es como que el más playero el más veraniego y esto al hacerlo en tonos más neutrales se va a ver más elegante obviamente una vez hice esto lo que voy a tomar mi liner y voy a estar distribuyendo el producto hacia el centro repito no importa si te queda feo si te queda choreto mientras más natural más orgánico más desalineado creo que se ve como que más bonito como que más natural una vez hayamos hecho esto con sumo cuidado lo que voy a hacer obviamente es secar en lámpara durante un minutito como pueden ver allí lo distribuy todo y se va a lámpara durante un minuto al salir de lámpara voy a estar tomando un poco más de esmalte y voy a estar haciendo estas formitas para darle como que un plus y que el diseño destaque un poco más y llevo a secar a lámpara durante un minuto luego voy a tomar mi puntero y un poquito de painting yellow esmalte blanco y voy a estar haciendo unos tres puntitos en el centro de la flor para darle más luz y como más dimensión y se va más bonito igualmente voy a estar haciendo puntitos fuera para que le dé un toque distinto y una vez esté como nosotros queramos vean qué bonito va quedando llevamos a lámpara durante un minuto al salir en este caso voy a aplicar top coat elegí un top coat mate porque siento que le quedaría mucho mejor a este diseño y a que se seque durante un minuto y así me quedo la verdad siento que todos los diseños quedaron muy bonitos creo que este tipo de diseño eleva cualquier esmaltado que tú realices en las uñas espero que te haya gustado que te haya servido y si te gusta este tipo de vídeo no olvides dejarme tu like suscribirte si eres nuevo por acá y comentarme si quieres un vídeo en específico si te gustó esto y si lo llegas a recrear no olvides etiquetarme por instagram y seguirme por allí si no lo haces bueno espero que les haya gustado mucho nos vemos en un próximo vídeo bye y bendiciones